¿Qué es la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino consiste en un dolor de unas características muy particulares. Los pacientes lo describen como una descarga eléctrica, un calambre que se localiza en un lado de la cara y específicamente en alguno de los territorios correspondientes al nervio trigémino que recoge la sensibilidad de la cara. Este nervio tiene tres ramas y el dolor puede estar localizado en la frente y en la órbita o bien en la mejilla extendiéndose hacia el ala de la nariz o a la región por delante del pabellón auricular o por último en la mandíbula extendiéndose hacia la base de la lengua y al mentón. Se trata de unos dolores de breve duración que se repiten, es decir, aparecen en forma de salvas, son muy invalidantes y a veces aparecen en relación con el roce, coincidiendo con la masticación o con el habla y son muy invalidantes para el paciente. Gracias. 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 Gracias.